Continúo mi grabación, siendo este el hospital de Montrinidad, la señorita María del Carmen Leucoma Carreño, que es de Relaciones Públicas, continúa laborando en este hospital. Y aquí tenemos los teléfonos. Me comuniqué a esta clínica, la cual se negó a darme más datos. Continuaré el video mostrándoles las rayas X para que ustedes vean cuántas cosas me han hecho por dos médicos pseudomédicos.